Puta, qué vergón para que los que ya salieron, pero yo todavía tengo que ir a descargar esta mierda, loco, mirá, la llevo allá zampada de mierda, a descargar toda esa mierda de allá atrás, un seisito, mirá, allá también fui comprando un seisito, ya, pues sí, si no, no trabajo ni mierda, la verga. Llega duro, cerote, mirá, divando, loco, siempre loco, amelo, huele a coco, mirá, huele puta, all the way, llega, verga, ya, cerote, va, puta, no, tomen Bo Weiss que esa mierda les pega con seis cervezas, cerote, va, cuenta, coco, oh, hey, 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 hey. Con lo que vine a pararme Después de las Bob Weiss Pero me vale verga Yo como soy Soy nectoral Igual que los camiones Pero te lo pongo en necro Y vámoslo para adentro culero Llámalo Wey da Coco Ey Ey Breaking soda Breaking soda Va culero Aquí estábamos siempre va Salvadoreños locos Pero poco Ya volví a la vida otra vez culero va Si o no Salud para todo el barrio A jugar más A jugar ahorita Hijo de puta Porque voy a llevar un 24 Ahí vamos bailando Puta catracha Ey 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 Vamos arriba Los catrachos Hijo de puta Ey 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 I don't really like some cat a movie I don't really like some cat a movie Ha 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 Gracias.